Este Santa, mira la llave. Ah, ¿y esta es la casa? Sí. ¿Y esa niña? Esa niña es mía. Ay, pero que a mí no me gusta esquilarle casa a nadie con muchachos. Ay, pero tú no me dijiste. A mí me gusta esquilar la casa para una sola persona, porque es que la desbaratan, desbaratan. Ah, pero nada más somos ella y yo. Yo lo voy a aceptar, está bien, pero cualquier cosita ya tú sabes, tiene que arreglarlo antes que yo me diera cuenta. Y ya, no me le ponga bombillo a ese zócalo, que no me gusta que se me estén sentando ahí a ese coro. Ah, bueno, entonces yo voy a tener eso así, sin luz aquí adelante. Es que tú no necesitas luz, es luz, te necesitas luz. Ay, y si ya me quiero sentar aquí adelante. Sí, estoy prendiendo una vela y te sientas ahí, te alusa. Oye, ahora, bueno. Pues ya tú sabes, cuídame, que cualquier cosita que falta arreglar es un todo. Si cualquier cosita que me dañaste, me la arregla. Que eso sí me gusta, yo soy exigente con mi casa. Bueno, sí, yo sí. Y trata de que esa muchachita nos metas rayando las paredes. Ay, Dios mío. No, ella no pone mano, ella no te va a hacer nada en tu casa. Ah, pero está bien bonita la casa, sí. Ah, pues está bien, ya tú sabes. Pues está bien. Mami, yo puedo traer a mis amiguitas a jugar. Claro que sí. ¿Ya es lo que tú dejaste, muchachita? Que sí puedo traer a mis amiguitas a jugar. Claro que no, yo lo quiero es lo de muchachos ahí. ¿Y por qué no? Porque yo lo quiero que me la estén destruyendo la casa. Ay, Dios mío. Espérate, espérate. Pero tú estás demasiado mala con esa casa. Mala no, mi hija, mala no. ¿Qué pasa? Que esa casa es mía. Sí, pero yo no la voy a destruir esa casa. Pero donde hay muchachos, todo se dé barata. Ay, no. Claro que sí. Y permiso, que yo no estoy hablando contigo, estoy hablando con tu mamá. Con tu mamá que yo hice negocio. Pero que eso no es nada. Eso no es nada. Que ella traiga a su amiguita aquí en la casa. Mira un parque, mira un parque ahí abajo. ¿Qué le va a pagar su dinero? No importa. Mira un parque ahí abajo. Por lo que tú vas a pagar, no me vas a dar para yo hacer que la señora daño. Bueno. Eso es lo que pasa. Bueno, pues te la mujer más rara, la que alquila casa más rara eres tú. No, porque la alquila con requisitos, eso es lo que pasa. ¿Por eso está así ella? No, pues vamos a respetarle sus requisitos. Claro. ¿Por qué qué vamos a hacer? Porque es muy tan linda que te sacas. No, no se mude. Yo no estoy obligando. Ya, 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 acabemos. Ya, no. Ya tú sabes. Hagamos lo que usted diga. Sí, mami, eso es muy, muy, muy cosa. Ay, qué emoción tengo yo ahora, Dios mío. Qué bueno que estoy amarrando estos cordeles aquí. Para atender la ropa, que me voy a poner a lavar. Dios. ¿Y qué es lo que tú inventes ahí? Ah, de amarrando esos cordeles ahí para lavar. Mira, a mí no me gusta eso. A mí no me gusta eso. Mira, ese álbum no va junto con la casa. ¿Qué no? No, que no. Claro que no. Ay, entonces. A mí no me gusta esa guindaleza frente a la casa. Usted ve demasiado feo, se ve eso. Bueno, pues yo te digo a ti ahora. ¿Quién de la playa atrapa, el partido de allá atrapa, o pon cosas ahí arriba de tu cama y tíralo ahí arriba de la cama y prenderle la mano y que se seque cuando Dios quiera eso? Es que así, no, así, no, así. ¿Qué no me gusta esa guindaleza frente a la persona de la casa feo? Y voy a atender la ropa en la cama. Se ve un sábado feo ahí. Tú la tienes en la cama, la tuya. Dios mío, te digo a ti. Ay, Dios mío. No, pero si yo hubiese sabido ni viajar, ¿qué le hago a esa casa? Porque usted exige demasiado. Exigen que yo la cuido, eso es lo que pasa. Si yo no la cuido, nadie va a venir a cuidarla por mí. Nadie. Perdón, ¿por qué yo ponga esa guindaleza ahí? Eso no quiere dejar de dicho nada. Pero que no me guste esa guindaleza ahí, en esa mata. Esa mata no va para ahí. No me gusta eso. Ah, bueno, y entonces. Quítalo y ponlo en otro lado, los cordones, porque yo no quiero eso ahí. Ay, Dios mío, yo no sé. Y mira tú lo que ella ha puesto ahí, Dios mío. Pero esto, ¿qué es lo que te parece? Y entonces, ¿ahora quiere usted que yo lo quite? Bueno, Jesús, quítame eso. A mí no me gusta esa guindaleza ahí, frente a la casa. No me gusta eso. Cuando yo vuelva, yo lo quiero ver ahí. Ya tú sabes. Bueno. Bueno, pero esta no es la casa que Santa dijo. Sí. ¡Santa! Saludos, buenas tardes. ¿Y ustedes? Buenas tardes. Nosotros vinimos a mirar la casa, porque usted dijo que se mudó nueva. Ah, sí, me mudé aquí, sí. Está bien bonita la casa Santa. Sí, está bien, también cómoda y bien para nosotras dos, que digamos. Pero la mujer más exigente con esa casa es esa. ¿Cuál es el coidele? ¿Cómo es exigente? Oigan, pero ni hasta eso que era ella, que yo lo quite. No, pero ¿y hay otra cosa aparte de eso que ella le ha dicho? Oigan, no quiere que la niña traiga amiguitos a jugar tampoco. Ah, ese bombillo, no quiere que pongan bombillo tampoco ahí. Pero tú tienes que poner un bombillo ahí para que el de la noche. No, lamentablemente caso no. Ella no quiere. No, no, pues así no se puede. No, pero esa mujer es una exigencia que tiene en esta casa. Ya lo sabe, ya lo sabe. Eso voy a tener yo que quitarlo. Dice, que me dijo, oye lo que me dijo, que tienda la ropa adentro de la casa, sino encima de la cama cuando yo lave. ¿En serio? Sí. ¿Ella le dijo eso a usted? Sí. Ay, padre y amado. No, pero esta mujer tiene como una ñañería con esta casa. Y ve, Santa, que nosotros tenemos bombillo allá en el colmado. No, no, es de baile. Ella no quiere que lo ponga. Cuando viene a ver, lo ponga, ahí viene y lo quita. No, pero si a usted le duró más a esta mujer aquí, usted tiene guantes. Yo no sé, yo saigo que no va a durar mucho aquí en esta casa. Me gusta porque es chiquita. Ella es una casa, Santa. Me gusta la casa tan grande, tan poco. Ella es una casa de alquilar. Claro, voy a tener que buscar otra casa. Casi no se puede, ¿no? Lamentablemente caso así no se puede. Ya lo sabe. Ella hablando, ve, ni condición tiene esta casa. Poniendo tantas reglas aquí. Sí, porque le falta una pintadita. Sí, tantos requisitos que ella puso. Saludos. Sí, esa misma. Saludos. Explica, a ver, ¿qué yo te dije a ti de reguero de gente en la casa? Pero es aquí alante. Es aquí alante, señora. Que no me gusta. Por favor, entiéndeme, no me gusta ese reguero de gente. Por eso no te dije que me ponga bombillo porque tampoco quiero coro ni gente ahí. Permiso. Dime. Pero usted está viendo que ella está haciendo algo malo, ¿acaso? Que no me gusta el reguero de gente en mi casa. Nosotros somos amigos de ella y nosotros vinimos a visitarla para ver dónde fue que ella se mudó. Ojo, ¿qué ves? Usted se incómoda. Incomoda no, que yo cuido lo mío. Y si yo no lo cuido ninguno de ustedes, mamá, mira, cuida. Se va a gastar el piso porque nosotros estamos parados aquí. Que no me gusten. Y ahí me mira, 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 mira. Por eso no me gustan las casas con muchachos. Mira el reguero de que hay aquí de basura. Pero que es un pote que hay ahí. Pues recógelo. No lo pongan ahí porque eso se ve demasiado feo. Mira, mira el pote. Mira, mira, mira. Y los otros, ¿quién se lo deja? Mira, mira. Por eso no me gusta el reguero de gente en la casa. Mira. Mira, mire, antes de usted estar poniendo reglas con esta casa, mejor en calle se despintará. Mira cómo usted desaparece. Míralo. Agarre y pintame. Ahorita busco el cubo que lo tengo yo en la casa. Bombillo, pongale bombillo. Para aquí no necesito bombillo. Mire, una lámpara ahí donde hay. Usted es demasiado exigente y no le gusta arreglar. Porque yo era porque estaba poniendo de mí rápida. Pero de verdad lo que yo dicen y disculpe, de verdad, usted exige demasiado, demasiado. Demasiada exigente y demasiada cosas con esa casa. Exige demasiado nada. Lo que pasa que yo tengo que cuidar la mira. Por eso que no me gusta la casa con muchachos. Lo dije de un primer. Mira, la acepté usted con esa niña. Eso no estaba así. Eso es mucho mentira. Eso estaba así. Eso no estaba así. Además, mire, ¿qué hora de las zonas que ustedes metieron? Yo hasta me voy a ir de aquí porque me va a dar una cosa a mí. Pero es que ella puede jugar ahí, Dios mío. Ay, padre. Yo no había visto. Mamá, mamá, eres tú si duras un mes aquí en esta casa. Pero yo le doy una gente. Yo no voy a soportar esa mujer. Mira, eso no se puede así, santa. Dios, padre. Esa mujer vino. Mira, la suerte que no había... Yo no voy a soportar. Pues está bien, entonces. Gracias, ay, Dios. La suerte es santa que los vecinos no estaban mirando. Que no hay nadie ahora mismo en la calle. Ya lo sabes. Porque si no, una vergüenza no se pasa aquí. No, por esa mujer. A mí también, porque imagina. Ustedes vienen por lo menos allá de donde yo vivo y mira con lo que viene esa mujer y me salte tú. Está bien, entonces. Cuando le dio su dinero. Está bien, te dejamos, entonces. Nosotros vamos a llegar antes que me deje a la mujer aquí con una patrulla y nos saquen de aquí de ahí. Porque ahí vemos, a mí entra por toda la casa. Sí, mamá, ahorita hay que recoger y eso. Sí. Nos vemos, vecina. Y diga la que pinta la casa, mejor. Está bien. Saluda, buenas tardes, joven. Saludos, buenas. Oye, yo vine a hablar contigo respecto a tu mamá. ¿Qué pasó con mi mamá? Que yo le esquile esa casa a ella esta mañana. Ella ha ido cuatro veces y fue hoy que me mudé en la mañana. ¿Cómo va a ser? Ya lo sabes. ¿Y mami siempre con los mismos? Para que tenga una idea. Mira, fueron unos amigos míos, me hizo pasar una vergüenza porque estaban ahí alante de la casa. Esta niña no puede llevar a mi amiguito allá a jugar porque ni eso. Un bombillo tampoco alante lo puedo poner porque hasta eso le molesta. ¿Cómo va a ser? Yo vine a hablar contigo, disculpa, para ver si tú la hacen traer en razón porque dime, yo no voy a estar pagando dinero para yo estar sola. Ah, pues está bien, cuando yo salga de trabajar ahorita yo le digo, la jalo. Y incluso me quiso acertar a mí. ¿Cómo va a ser? Porque usted está engatando su cuarto. Claro, y eso, que ella no quería muchachos tampoco en la casa. Ah, pues yo le voy a decir eso, entonces, para ver si ella cambia. Claro, tienes que hablar con ella porque de lo contrario yo voy a buscar otra casa y me voy a mudar. Lamentablemente el caso. Como tú eres su hijo, yo vine para que tú hables con ella. Ah, pues está bien, yo hablo, déjame el terminante que venga el patrón, porque si el patrón viene y no me ve recogiendo me va a comenzar a pelear ya. Ah, no, pues está bien, era eso lo que quería hablar contigo. Está bien. Gracias. Ay, Dios mío, si pasara abio, Emilia, para yo ponerte bombilla, porque yo no puedo estar así con esto aquí a oscuro. Ay, Dios mío, pero a mí me va de una cosa, señor, madre, pero creo que yo estoy pagando. ¿Y ahora qué fue? Que no me gusta que ponga un bombillo en mi casa, ¿cómo que tengo que decirte eso? No, señora, no esté reyendo de la puerta, por favor, por favor, se me la va a despegar. Pues bien, yo no puedo estar así, señora. Es que no me gusta, no me gusta, no me gusta. Sí, dígame, ¿qué es lo que usted, perdón, qué es lo que usted quiere que yo haga? Dígame. Que haga lo que yo te dije, leíste el contrato, tú tienes que leerlo lo que me gusta y no me gusta. Sí, pero es que es demasiado requisito. Y vuelve a montarte. Es demasiado, perdón, es demasiado requisito que usted pide. Tú tenías que leer el contrato, te dije, no quiero luz aquí afuera, no quiero muchachos en mi casa ni gente tampoco, yo lo primero que tú estás haciendo. ¿Pero qué? Porque vengan dos amigos míos y se paren aquí, o vengan amiguitos de la niña. Usted no puede estar ahí hablando por eso, porque no le están haciendo nada a su casa. Es que no me gusta que vengan gente que me van a destruir lo poco que tengo, lo que está allá adentro es mío, yo tengo que cuidarlo. Sí, pero vaya a ver si hay algo roto, ahí no hay nada roto. No, pero yo me imagino. Como usted me la entregó, la casa está todo bien. Yo me imagino. Pues está bien, yo lo que voy a hacer es que me voy a mudar de aquí, yo no puedo, yo no aguanto eso. Ay, no. Pero que por eso usted no se puede aquí, ya. ¿Cómo que no? Claro que no, porque yo lo que estoy cuidando a los míos, eh. Está bien, su casa es de usted, pero es que yo así no puedo. No, 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 no. Ay, no, yo no puedo así. Sí, pero yo no le estoy diciendo que se muden. Yo no le estoy diciendo que se muden. Parece que aquí no hay un mundo de educación, eh. No es eso, mija, no es eso, que no me gusta. Mira como tú estabas ahí. Eso no es jamaca, eso no es jamaca. Eso se lo perdió, eso de hierro. Es que va, porque. Eso de hierro. Porque sea de hierro no se perdió, no te me suba ahí, que no me gusta, no me gusta, no me gusta. Sí, pero más, permiso, mami, permiso. Nada más no es por eso, después muchas cosas, porque eso no, eso lo corrijo yo también, está mal, pero nos vamos, nos vamos. No, yo se lo voy a poner más barato la casa, pero no se vaya, que sea ahí. Ay, no, yo no puedo, yo no puedo. Vaya a ver, si usted encuentra a alguien. Pero que no se vaya, venga, vamos a hablar. ¿Qué no? Ay, pero esta mujer se pone mal cuando uno le dice las cosas, porque yo lo que estoy cuidando a los míos, ¿eh? Ay, Dios, dime a ver, mi hijo. ¿Qué fue, mami, ahora, diga? Aquí que se me fue la inquilina de la casa. Hijo, tú me puedes ver allá adentro, porque yo hablo algo conmigo. Está bien, padre. Yo lo entiendo, ¿por qué se me está yendo el inquilino a mí, Dios mío? Usted sabe muy bien por qué se le están yendo a usted. ¿De qué? ¿Por qué? Usted le prohíbe que no ponga bombilla en su casa, que la niña no traiga, amiga para jugar, que no lleve amigos. Obvio, híjale. Pero tú, ¿por qué no viste ahorita cuando yo fui? Le digo yo, ya que no ponga bombilla en la galería. Y es lo primero que hace. Cuando llega hasta la muchachita reglindándose de la puerta, como que si es un finfuan. ¿Eso no importa? ¿Cómo que no importa? Si se le pega esa puerta, que la pegue ella como ella pueda. No, que es que ella lo tiene ahí. Si ella te ocurre ahí, déjame entonces ahí así abierta. ¿Y si ella te ocurre ahí, déjala que ponga su bombilla, porque ella está apagando su cuarto? Pero que adentro hay luz, no es necesario poner bombilla afuera. ¿Hay días que ella quiere coger bris y sentarse afuera y prende el bombillo? Pues supongo que prende una vela, ¿cómo le dije yo a ella? ¿Usted está mal usted? Mal, ¿no? Ahora yo no sé que yo a quién, yo se la voy a alquilar. Con esa actitud, tú nunca vas a ir a un alquilino. Es que no, que cada gente pone su regla en su casa y yo puse la mía. Que se quede así vacía, que yo no estoy esperando eso para comer. No, porque cuando todo el mundo está buscando su casa, es a su regla, no a la suya. Las reglas las pongo yo, mi casa es mía, y si yo no las cuido, nadie me las va a cuidar. No, ellos dos manos tienen derecho a tumbarlas, porque ellos pueden hacer todo lo que quieran. ¿Tú te acuerdas del próximo alquilino que yo tenía ahí, que me debarató la puerta del gavetero, y tuve yo que ponerlo de nuevo, y el otro me dañó el inodoro, que me lo tapó, y tuve yo que tapar, no, yo tengo que poner mi regla, porque entonces... Pero esa clienta que tú tenías ahí, se veía que era buena gente, y ve... Se veía que era buena gente, pero no cumplía con la regla. Bueno, esa es la que ya va a que le va a alquilar esa casa. No me gusta muchachos, pues mira, yo esa casa no se la alquilo a nadie con muchachos. No, que así no, si no se puede. Que se quede así vacía. Que se quede así entonces. Ay, Dios mío, me han pasado tres meses ya, y no se ha hallado que me alquile la casa. Yo sí sé, doña, porque es que la casa nadie se la alquila. ¿Por qué? Que usted pone demasiadas reglas en la casa. Arreglas no, que tú es mío. Y demasiamos de todos ustedes en esa casa. Es que tú es mío. Espero que te haya gustado el video. No olvides dejar tu opinión en los comentarios. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias.